Somos como la canción, fuego contra fuego es amar Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot Y hoy resumiremos un clásico de los 90 Los 4 fantásticos La cual es bastante mala Tan mala que es buena O tan mala que es mala Eso lo decidirán ustedes Mientras vemos sus grandes historias Momentos dramáticos Y comedia Así que empecemos de una vez con este resumen genérico Lo más importante en una serie siempre serán sus primeros capítulos Ya que pueden enganchar o espantar a su audiencia Así que decidir su trama es algo esencial para su éxito En este caso los guionistas de los 4 fantásticos decidieron que sería una buena idea Que la introducción de nuestros héroes se tratara sobre como ellos mismos Cuentan su origen en la entrevista de un talk show O show de conversas Perdón por mi francés Por órdenes de Reed Richard El más inteligente del grupo Van a investigar un misterioso acontecimiento de rayos cósmicos Sin ninguna protección Hacia lo desconocido Es así como al absorber aquel fenómeno cuántico Nuestros héroes reciben poderes que nada tienen que ver el uno con el otro Con Sue convirtiéndose en la mujer invisible Ben en el Hulk naranja Richard en el One Piece Y Johnny en Johnny Sins Su primer enemigo a derrotar es el titiritero Quien es capaz de crear miniaturas de arcilla de personas reales Para controlarlos como si fuesen sus títeres El dramón y la telenovela no tardarían en llegar Cuando Ben se nos enamora de Alicia Masters Una mujer invidente Quien no juzga a Ben Por su nueva apariencia Si no por lo que hay en su corazoncito Oh Sin embargo lamentablemente Ella es la mismísima hijastra del titiritero Quien la utiliza para atraer a los cuatro fantásticos Y capturarlos Controlando a Ben Con su muñeco de arcilla Mientras que reemplaza a Sue Con la propia Alicia Para que vayan a invadir su guarida Dejando a la verdadera Sue En paños menores Fanservice para una serie para pequeñines No me quejo Lo bueno es que Sue Es por lejos la heroína más fuerte del equipo Capaz de crear campos de fuerza gigantescos Por lo que esas cadenas son un real XD para ella Lamentablemente no se acuerda de esto Así que decide complicarse la vida Usando la llave para escapar Así que al menos en este capítulo La super heroína más poderosa Será Alicia Quien de un suplex Bota su propio padrastro por la ventana Procedo a XD Bueno y esta es la historia de origen De los cuatro fantásticos Un XD de principio a fin En el cuarto episodio Aparecen los Skrull Quien se disfrazan de Bill Clinton Quieren más referencias Pues aparece el mismísimo Stan Lee Con un aparato traductor del idioma Skrull Para que podamos entender a estos marcianitos Durante el episodio También aparece el gran patriarca Los cuatro fantásticos creyeron que eras el presidente Y el mismísimo Batman Skrull Quieren más referencias Pues aparece el Steam Deck El cual en el noventa y tantos Tenía gráficas completamente realistas ¿De qué se trataba el capítulo? Bueno que los Skrull se infiltran en la tierra Usando sus poderes de disfraces Para conquistar la tierra Para después fracasar Como en el 100% de sus historias No sé Me perdí entre tanta referencia En el quinto episodio Aparece el Vigilante Quien viene a advertirle a nuestros héroes Que Galakus ha llegado para tragarse su planeta Ya que su heraldo El cucharón plateado Le ha avisado a su amo Que la tierra será un suculento platillo Básicamente la trama de los cuatro fantásticos dos Bueno a diferencia de la peli de bajo presupuesto Aquí si muestran a Galakus Quien está totalmente morido de hambre Hasta que llega el Vigilante Y le dice Si alguna vez Se ha puesto a pensar En toda la hermosa vida En la tierra que destruye Con sus voraces comilonas A lo que al Galakus le viene la crisis existencial Yo No tengo deseos De bañar a ninguna especie ¿Cuántos planetas se hubiesen salvado Si a alguien se le hubiese ocurrido antes? Sin embargo Este no era un guionazo Ya que Galakus Dice que le da penita Pero que igual tiene hambre XD Al menos se los comerá con conciencia A quien si le viene el remordimiento Es a Silver Surfer Cuando conoce a Alicia Y se da cuenta de la dulzura y bondad De la humanidad No pobre Ben Se la van a quitar Pero gracias a ese coqueteo El heraldo se revela ante su amo Mientras que Richard lo amenaza Con un rayo de chiquitolina Capaz de reducir todo A niveles subatómicos Así es Como Galakus dice Métanse el planeta En porque ya le dio flojera Tanto esfuerzo Por lo que se retira Prometiendo que no volverá Y de paso Condenando al traidor Silver Surfer A quedarse atrapado En este planeta En el episodio número 8 Aparece el archienemigo De los cuatro fantásticos El Doctor Doom Quien captura al grupo Y cuenta su historia de origen Mientras charla con Sue Con ella escuchando Amistosamente Para distraerlo Mientras sus amigos Intentan escapar Esta serie tiene una manera Muy curiosa De contar historias de origen Casi tan curioso Como el padre Del Doctor Doom Un curandero De un pueblo Quien tenía una curiosa Manera de curar A sus pacientes Escupiéndoles En la cara Un poderoso varón Se entera De su milagrosa saliva Y le ordena salvar Y le ordena salvar a su esposa A Scooby Tacos Amenazándolo Que si no la sana Eliminará A toda su familia Pero que tiene que ver Lamentablemente Se da cuenta Que su baba No podría curarla Por lo que decide Escapar con su hijo El mini Doctor Doom Antes de que el varón Se dé cuenta Perdidos en el frío A punto de desfallecer El padre le entrega Su bufandita Doom Para que tenga El calor suficiente Como para escapar Y volverse loco De venganza ¿Y qué tiene que ver Todos los demás humanos? Procedo a XD Más encima Cuando se crea Su disfraz Se pone en la cara Una máscara Recién salida Del horno Doble XD En el episodio Número 11 Aparece literalmente El Príncipe Carlos Ahora ready Mientras Johnny Sins Se canta un rap Que a su vez Es un videoclip El cual cuenta Su vida amorosa Lo cual no tiene Nada que ver Con la trama De este episodio Oh por Dios Esta serie Hablando de temas Nada que ver El edificio En donde se llevaba A cabo la fiesta Se va al centro De la tierra Ya que había sido Excavado por el hombre topo Y también aparece Una tortuga gigante Que salió el día Porque ¿Por qué no? En el último capítulo De la primera temporada El 13 La Mole y Alicia Se quedan solos Viendo Netflix Pero Alicia le dice Te mentí En verdad No tengo Netflix Así que Estamos Solos Ah bien Tenemos la tele Solo para nosotros ¿Qué manera de arruinarlo todo? Piedra de miel Oh pero mira Iron Man está en la tele Por alguna extraña razón Los personajes de la televisión Empiezan a salir Al mundo real Y no solo la televisión Sino que trenes Y gárgolas Volvieron a la vida No entiendo Que tiene que ver Una cosa con la otra Ni la lógica Tras esto Da lo mismo Porque la serie Abandonará esta trama Y la reemplazará Con el Doctor Doom Robándose el poder Del cucharón plateado Volviéndose En el ente más poderoso Del mundo Capaz de papiarse A toda la armada Y construirse Un trono en la playa ¿Por qué? ¿Por qué no? Lamentablemente El papeador Es papeado Por el mismísimo Galactus Quien le quita sus poderes Y se lo devuelve A su dueño original Ya que a pesar De que aún Lo considera Un traidor Decide otorgarle Este último regalo Por sus anteriores años De lealtad La segunda temporada Contiene una trama Más central Y un tono Más serio Aunque no tanto Ya que la trama De su primer episodio Es que el Doctor Doom Les lanza una bombilla En el hocico Desintegrandolos Por completo O esto diría Si no fuera Por la poderosísima Sue Y sus super campos De fuerza Ah Pero para desarmar Esposas Lamentablemente La radiación Los despoja De sus poderes Y la ropa De nuevo Con el fanservice No No Me van a desmoner Para no informar A sus enemigos De su debilidad Nuestros héroes Usarán la tecnología Para simular Que aún tienen Sus superpoderes Básicamente Se convirtieron En Batman El único realmente Feliz con lo acontecido Es Ben Ya que gracias A que volvió A ser un guapetón Le ha pedido matrimonio A su amada Alicia La segunda temporada También nos traerá Un chileón de cameos Como en este episodio Dark Devil Y realmente no hace Nada más que existir Ya que el capítulo No tiene nada que ver Y solo ayuda A nuestros héroes Estando Allí Nada de su trabajo Como abogado Solo chistes Vaya mucha gente Reacción así Con los abogados El verdadero héroe De esta jornada Es Ben Quien se sacrifica Volviendo a ser El doctor piedrita Para salvar A sus amigos Y de paso Sus camaradas También recuperan Sus poderes Lamentablemente El pobre Ben Decide desistir De contraer nupcias Con el amor De su vida Se los dije Se puso seria Esta temporada Capítulo número 19 Le ponen ropita a Ben Porque sus rocas Eran demasiado Para la época Ben siempre fue Fanservice Y no lo sabíamos También aparecen Los vengadores A salvar el día En un fabuloso cameo Su poder Era necesario Ya que el enemigo De este episodio Era el más colosal Hasta ahora Inclusive más Que el arrepentimiento El mismísimo ego El planeta viviente Aunque en realidad El único que aporta Algo es Thor Ya que los demás Como que desaparecen Del capítulo O sea Ni siquiera hablan O emiten algún sonido Creo que no había presupuesto Bueno Thor Tampoco sería De mucha ayuda Que digamos Ya que Galakus Es quien salva el día Porque Ego Era su archi Recontra enemigo Bueno Técnicamente Se lo quería comer ¿No? Pero no puede Así que se pica Y le pega Unas turbinas Para mandarlo A pasear A otras galaxias No Literalmente Eso pasa Esta serie Nunca deja de darnos XDs Pero ahora Si que si Lo termina destruyendo A base de rayos láser Y su nueva voz De locutor ¿Qué veo? ¿Un digno rival? Sin embargo Galakus Al salvar la tierra Pide algo a cambio La tierra misma Vaya que ofertón Pero dice que Ahora no tiene hambre Así que se va Viejo Esto ni siquiera Son chistes Pasa literalmente En la serie Este guión Se está escribiendo Solo Hablando de aquello En el episodio Número 20 Aparece T'Challa El Pantera Negra Quien épicamente Va derrotando Uno a uno A los cuatro fantásticos Y cuando le preguntan Por qué los está atacando Sin piedad El responde Que es debido A que quiere poner a prueba Sus nuevos poderes Como Pantera Negra O por Dios Bueno Al final Eran buenas intenciones Ya que quería vengarse De los cazadores Que eliminaron a su papito Debido a su codicia Por minar El valioso Vibranium Igual procedo A XD Mejor sigamos En el capítulo Número 21 Johnny activa Cósmicamente Los poderes ocultos De una chica Con ella también Volviéndose En antorcha Con los dos Enamorándose rápidamente Con cancioncita Y todo Incluida Jaja Somos como una canción Fuego contra fuego Es amar Un grande Enrique Martin Para arruinarlo todo Llega otro De los heraldos De Galactus Que se han rebelado Contra él Ordenándole A los muchachos Que destruyan A su viejo amo Si no destruirá La ciudad entera Por suerte La poderosísima Sue Protege a toda la ciudad Con su campo De fuerza infinito Ah pero con las esposas Por alguna razón Frankie se siente Atraída hacia Galactus Por lo cual No puede permitir Que lo eliminen Y de la mismísima nada Aparece Ghost Rider Para derrotar a Galactus Y luego irse Pepe pero Apareció Literalmente Menos de un minuto Esta serie Que no le sabe Mucho a los cameos Lo diré una vez más Este guión Se escribe solo Frankie decide Salvar a Galactus Para convertirse En su nuevo heraldo Llevándolo a planetas No habitados Gracias a este humilde gesto Galactus decide Declarar a los cuatro Fantásticos Y la tierra Como amigos Prometiendo Otra vez Que nunca más Intentará Volver a tragársela Así es como Al viejo Johnny Vuelve a romperse De el corazoncito Che mi madre Está buena La novela En el episodio Número 22 Aparece Hulk La mole verde Richard Ha estado día y noche Buscando una cura Para su querido amigo Ben Ahora que sabe Que le tiene Un profundo rencor Desde el episodio De los inhumanos Aunque Ben No quiera aceptarlo Lamentablemente La exposición A los rayos gamma Le cayeron malito Por lo que le piden ayuda Al mismísimo Bruce Banner Con esto Por fin aparece Un cameo Que si influye Y ayuda En el episodio El doctor Doom Captura a Banner Y le saca el Hulk Convenciendo al verde Convenciendo al mamadísimo Que su mejor amigo Richard Jones Lo ha traicionado Y se ha hecho amigo De la mole Y los demás Cuatro fantásticos Recordarán a este muchacho De la serie noventera De Hulk Y si no lo recuerdan Tengo un video Que lo explica Pero recuerden Verlo después De terminar Con este video Aún no se vayan Queda más XD Un amigo Que no te deja Juntar con otros Bastante llorón Nos salió el Hulk Y bastante tóxico Tóxico Como el color verde Por suerte Estaría Alicia Masters El terror De los mutantes Que también Enamora a Hulk Mostrándole Que él también Tiene un noble corazón Deteniendo Su incesante ataque Creo que Marvel Todo es que el doctor Confiesa Que no tiene Las competencias Necesarias Para operarla El único El único Que puede hacerlo Es Blackjack O el vagabundo Que aparece de la nada Y resulta ser El doctor Storm Así es El mismísimo padre De Sue Y Johnny Uy Ya no se esfuerzan Mucho los guionistas Como es costumbre En los últimos episodios De las series canceladas Esta historia Está tan sacada Del asterisco Que ni siquiera Richard O el mismísimo Johnny Sabían del caballero La única que sabía Era Sue Y cuál era su explicación Su excusa Para no contarlo Es que el doctor Storm Se busca Por haber ultimado A una persona Chan 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 Luego de que su esposa Y la madre De los muchachos Pereciera En un trágico Y exageradísimo Accidente El señor Storm Empezó a chupar Más que orilla de playa Metiéndose En el oscuro mundo De las apuestas Llegando tan bajo Que tuvo que recurrir A prestamistas Por dinero Cuando fueron a cobrarle Es que Accidentalmente Eliminó al cobrador Dios Tanto drama Esto es digno De la rosa de Guadalupe Ya que al final Del episodio Le llega un rayo láser De los picadísimos Strull Cansados de fracasar Siempre Eliminándolo Tal como vino Tal como se fue De la nada Ionistas flojos El episodio Número 24 Es Repollo Recapitulando Varios episodios Mientras un extraño Marcianita aparece Uno muy cómico Que puede transformarse En diversas criaturas De objetos Y referencias La copia de la máscara Y el genio De Aladino Oh pero mira Esas referencias El gran queso Las ortugas ninjas Bueno Y solo quería decir Eso del capítulo Sigamos En el penúltimo episodio Los inhumanos Por fin logran escapar De su cautiverio Gracias a un grito De Black Hole Aunque lamentablemente De paso Le destruye Toda la casita Ah Lo bueno es que Crystal y Johnny Por fin se reúnen Nuevamente Ah Con este amor Se sella la paz Entre los humanos E inhumanos O fanservice Doble esta vez Digno del capítulo De la playa En el último episodio Doomsday El doctor Doom Se vuelve a robar Los poderes De Silver Surfer Y vuelven a controlar Mentalmente A la mole Oh puro repollo Los guionistas Sea como sea El doctor Doom Tiene al mundo Pendiendo de un hilo Hasta el punto Que tiene al hombre elástico Todo barbón Todo estresado Ya que los guionistas Le dieron un set De movimientos Todo roto Poderes que no tenía La primera vez Que se robó Los poderes De Silver Surfer Pero bueno Son monos Además Es el último episodio Por lo que Los power ups Sacados del asterisco Están permitidos Y a la orden del día Como el que recibe Johnny Quien ha entrenado Para perfeccionar Su técnica De convertirse En una supernova Técnica La cual no sirve De absolutamente nada Entonces Para que la ponen Bueno Realmente Ninguno de los Cuatro Fantásticos O los fugaces Vengadores Sirven para algo Ya que el mismo Doctor Doom Se derrota A sí mismo Cuando intenta Surfear Por el espacio Se tapa con la barrera Que había dejado Galactus Para impedirle Escapar A Silver Surfer Impidiendo el paso De los rayos cósmicos Devolviéndolo A su dueño original Con el Doctor Doom Perdiéndose en el espacio Hasta la siguiente temporada La cual nunca llegó Así termina Los Cuatro Fantásticos En su versión noventera Para muchos Una mala serie Para mí También Aunque las risas No faltaron Además Hay peores versiones De Los Cuatro Fantásticos Guacala Si te ha gustado este video Me ayudaría muchísimo Que me regalases un me gusta Y me sigas con campanita Y todo Para que sepas Cuando suba El siguiente video Aún hay muchas más versiones De Los Cuatro Fantásticos Puedes seguirme En redes sociales Abajo en la descripción Y en el comentario fijado Sobre todo en el tweak Donde charlamos Y vemos cositas Que aquí no podemos Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós Adiós